Bien, continuamos con más información y vea esto, ante los constantes ataques que se han registrado y las extorsiones que no paran a los transportistas, cinco rutas del país, de la capital específicamente, están a punto de desaparecer. Son varios los problemas que están afrontando actualmente todas las unidades de transporte público en el país. Una de ellas es la delincuencia y la extorsión. Por ello, existen cinco rutas que están en peligro de desaparecer. ¿Qué es el transporte colectivo? Las rutas con más peligro son la 22 que cubre la colonia San Francisco en Misco, la 203 y 204 encargadas del área del periférico y zona 6, además de la 36 y 37 que dan cobertura a la colonia Betania. Entre estos problemas que afrontan los pilotos es el tema de la extorsión y ante ello, pues también existen muchas historias detrás del volante en voz de los pilotos. Son muchos pilotos, ¿verdad?, que se han retirado por motivo de eso, ¿verdad?, que tienen miedo a que les va a pasar algo porque, usted sabe, los mareos les cobran dos cuotas. Vamos en la ruta, bueno, los están cobrando día martes y día sábado. Y cuando no alcanza el dinero o se les pierde a ellos, les vuelven a exigir más dinero, ¿verdad? Entonces, ellos tienen que sacar, ver de dónde sacan y el dueño, hay dueños que sí ayudan y dueños que no ayudan. Hay dueños que no nos ayudan en decir, mire, paguen eso y no, ellos quieren su dinero y aunque gusten mal, ellos tienen que ver qué hacen. Entonces, yo, mire, yo sé de varios pilotos que han visto, ponemos el día lunes, que piden la extorsión en la zona 15 y al rato ahí están en unos comedores o tiendas chupando todos los mareos y la policía, nada. Si uno les dice, les avisan a ellos y se van. Entonces, nosotros no hayamos qué hacer, que no hay una ayuda de la policía, ¿verdad? Y si se dice, hasta peligro a uno porque le pueden ser ellos quien dijo y lo van a matar a uno. Debido a la violencia y a la extorsión, existen pilotos que han sido atacados y son pocos los que logran salir con vida, ya que se les exige entre 800 y 1000 quetzales semanales. Sale uno a trabajar hoy en la mañana, se conviene adiós, si es que regresa tarde, si no, ya no regresa. Así como este piloto que dicen que salió en la mañana y en la mañana dispararon y sin saber si va a regresar a su casa y gracias a Dios, como dicen, no le pegaron. Como estas, son muchas las historias que tienen que afrontar los pilotos del transporte urbano. Son cinco las rutas que están por desaparecer y no solo sufren esto los pilotos, sino también los usuarios de las diferentes rutas de transporte público. Por ello, es importante que las autoridades puedan tomar acciones ante este incremento de violencia para los transportistas. Con imágenes de Brandon Galeano, informó Freddy Muralles.